Vamos a pagarle a Amanda, con la misma moneda. A ver señores, ella quiere vender el condominio, ¿no es cierto? Pues bien, nosotros se lo vamos a comprar. Excelente, excelente. Pero ¿cómo vamos a hacer para que Amanda nos venda? Sí, ¿y de dónde vamos a sacar el millón y medio de dólares que está pidiendo? Uno por uno señores, uno por uno. Ella no está manejando directamente el negocio. Es una gente de bienes raíces que lo maneja. Vamos a hacer una visita. Y le vamos a hacer una propuesta que no va a poder rechazar. Es verdad, a Amanda solo le interesa vender. Va a ser el peor de los negocios, pero el mejor de los desquices. Sí, pero ¿y el dinero? Señores, seamos conscientes. Emiliano, ¿tú tienes esa cantidad? No, no, desgraciadamente no. Lo que tenía lo repartí ya entre Dulce y Eduardo. Solo me queda el rumbera y un dinero del que vivo. Bueno, también puedo pedir un crédito. No, papá. Olvídate de eso. Necesitamos la plata ya, sobre la mesa. Rápido. Yo tengo lo de mi herencia, pero todavía faltan tres años para que lo pueda usar. Señores, por favor, pensemos en otra cosa, ¿sí? No. Ya lo dije. Necesitamos la plata rápido. Y yo... Tengo esa plata. Quedaron locos, ¿verdad? Mmm... He, he, he... 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 He, 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 he... ¡Gracias!